Daniel Velarde, parte del Club Rotario, es encargado del proyecto del desfibrilador aquí en el mercado municipal. Platiquen un poco cómo se dio esta donación al mercado municipal. Navajo Carrioprotegido es un proyecto que nace del Club Rotario, de una de las avenidas de Rotary que tiene que ver con la salud. Navajo Carrioprotegido incluye generar espacios donde se tengan desfibriladores de este tipo. Un desfibrilador es un dispositivo capaz de detectar una arritmia y generar una descarga en un paciente que sufre de muerte súbita. Además de tener personal capacitado que se pueda utilizarlo. Cada minuto ocurre una muerte súbita a nivel mundial y dos terceras partes de ellas ocurren fuera de los hospitales. La mayor parte es por una arritmia cardíaca que se llama fibrilación ventricular, que hace que el corazón se contraiga en forma caótica y disminuya la agregación de oxígeno al cerebro. Si el paciente colapsa, tiene un desmayo. ¿Cuántos beneficiados saldrían con esto? A nivel local, todos yo creo que conocemos a alguien que andaba corriendo en la unidad deportiva y tuvo un desmayo. En tal estadio estaba jugando un pezbolista y cayó un desmayo. Esperemos que no se utilice mucho, porque eso sí clasificaría situaciones graves. Pero, por ejemplo, este espacio que es el mercado municipal, que tiene una afluencia de personas diarias de entre 1.500 a 2.000 personas, pues entre las estadísticas de espacios que se requieren cardioprotección, un espacio donde hay un mayor grupo de 500 personas al día deberían tener dispositivos de este tipo y por eso el mercado municipal cumple con esas características. Este desfibrilador es público, se puede decir. ¿Hay otros de estos en Navajoa o no tienen conocimiento de eso? Es el primer DEA público en Navajoa. Existen desfibriladores que están dentro de las ciudades de emergencias y dentro de los hospitales. Algunas industrias tienen algunos DEA dentro de sus espacios, pero espacios públicos es el primero. ¿Esto trabajaría 100 metros a la redonda? Dice, si pasa algo en la plaza, pasa algo acá, dos o tres cuadras, podría usarse. La distancia son los tiempos. Ok. El tiempo es lo más importante. Cada minuto que transcurra en que tardemos en atender un paciente, después de una muerte súbita, las posibilidades de sobrevivir disminuyen. Es por eso que más que la distancia es el tiempo que puedan tener acceso a ellos. Las distancias aquí son cortas. La plaza es un espacio corto aquí. Yo creo que se cumple el tiempo de que alguien pueda trasladar el DEA si ocurra un evento en la plaza, por ejemplo.